Se seca Se seca Se seca El que se mete conmigo en los mods Se seca En los mods Milei Box Y los narcotraficantes, asesinos y sicarios de Colombia Álvaro Uribe Vélez E Iván Duque Y todo el narcotráfico Toda la internacional de la extrema derecha fascista Viene por la joya de la corona Él es un criminal Algún día se sabrá muchas cosas de los mods El que se mete conmigo en los mods Se seca Se seca Se seca Se seca Elon Musk Él es un criminal El que se mete conmigo en los mods Se seca Se seca El que se mete con Venezuela se seca Se seca Se seca Se seca Él es un criminal Se seca 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 El que secede con vos Seca sobre todo con el dueño de la red social X.